Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Efectivamente, Antonio De Carlo está con nosotros aquí en nuestro día. Me encanta verlo. Dejo el soltante y te aplaudir. Lo retomo. Aquí está con su nuevo disco, Me Seduce. Claro. Tú siempre, ¿verdad? Eres un seductor nato, Antonio. ¿Qué te pasa? No, no me pasa. Lo que pasa es que de pronto se pone de moda a los 80's. Empiezan a tocar mis rolas en toda la República Mexicana. Los empresarios me empiezan a llamar y me dicen, ¿cuándo grabas? Y digo, bueno, tengo cuatro discos. ¿Por qué no he parado de grabar? ¿En serio? Tengo cuatro discos. Cuatro discos debajo. En este momento, y no tengo disquera, no tengo disquera. ¿Producciones tuyas? Sí, claro, son producciones mías. Yo creo que ninguna disquera con artistas de catálogo tiene tantos discos debajo de la manga. Y bueno, regreso con espectaculares 80's. ¡Qué bueno! Un espectáculo netamente ochentero. Volví a juntar como los Doobie Brothers a todos mis amigos, músicos. A tus compinches. A mis compinches. ¡Qué padre! Imagínate, bueno, nos tocó esa época. Éramos unos chispirispir. Tú tendrías, ¿qué sería? Unos 12 años. Nada, como ocho. Y yo seis. Niñitos, cinco años. Sí, o cuatro. Íbamos en el kinder y recuerdo que cantaban, me rompiste el corazón. ¡En mil pedazos! ¡Éramos los niñitos! ¡Pero para qué ya que estoy! Con mis holajas. Oye, pero te ha ido bien entonces. Muy bien, bendito Dios. Muy bien. Imagínate cómo me puedo quejar. O sea, con dos Emmys en la vitrina, en mi casa, con una carrera no sólo como cantautor, sino también como actor. Regreso a las telenovelas. Hice Mis 15, la serie Mis 15, uno de los personajes principales. La hice de papá de Eleazar Gómez ahí. Regreso otra vez a la televisión ahora con la muchacha italiana Viene a Casarse. ¡Qué buena onda! Sí, ahí hay algún personaje especial, fíjate, porque como voy a estar con la promoción del disco, me dice, Pedro, mira Antonio, yo quiero que estés. Es un personaje pequeño, quiero que estés. Eso te decía, ¿a qué hora te da tiempo de cantar y de hacer todo? Tenemos que promocionar mucho el disco. Claro, claro, por supuesto. Por ejemplo, este viernes, mañana viernes, mañana viernes, me estoy presentando aquí en la Ciudad de México, en, es un casino, bueno, queda en Insurgentes. Live. Casino Live, Casino Live. En Casino Live, Insurgentes, Casi Esquina con Félix Cuevas. Ajá. Estamos presentando este espectáculo, eh, bien bonito, ochentero, espectaculares ochentas. Muy bien, ¿con quién vas a cantar o qué? Cuéntanos. Bueno, tenemos, eh, eh, invitados especiales, eh, viene una, eh, chica que está sonando muy fuerte en provincia, se llama Marimar Pop. Ella está interpretando un tema de, a Patti Cantú, se titula Hasta Nunca Más. Sí, sí, claro. Sí, claro. La chavita está fuertísima, está en los primeros 10 lugares en toda provincia. Y una comadre que me la acabo de encontrar, y le digo, fíjate comadre, que traigo yo este proyecto espectacular, es ochenta, y me dice, ¿y cómo hay que ir vestido? Entonces, es una sorpresa, porque aparte, déjame decirte, eh, eh, de pronto María Josa empieza a sonar muy fuerte en la radio, con una rola, ¿no? Todo el mundo le empieza a cantar, pero la cantautora, la intérprete original, la ochentera, la de de veras, Floribón, va a estar en el... Que se venga mi comadre. Que me está guapa la comadre. Yo digo que lo que deben de hacer es cantar, porque si no, se nos viene el tiempo. Ah, ¿va? A ver, vamos a echarnos tu rola, comadre. Ok. Venga, esta rola... Muchas gracias por la invitación, Antonio, de verdad. Amiga y fan. Qué gusto vente. Qué tipo tan lindo, ¿no? Los amo, muchas gracias, Martita, muchas gracias, Luis. Dale, comadre. Francamente ya no sé quién soy, un ser humano o un robot, que camina con cronómetro, marcando el paso sin motivación, de qué sirve la vida, sin amor, sin amor. Ay, qué maravilla. ¡Guau! Y un pedacito de la tuya, ¿no? Ok, venga, un cachito. Esta es un clásico, ¿eh? Imagínate, más de 10 millones de copias vendidas cuando se vendían discos, ¿eh? Hoy por 20 mil te dan un disco de oro. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.